5 estrellas No, no, no No, no Ok, no thanks Ok So deep So deep So deep Ese fue nuestro Uber que pedimos En la mañana Bueno, en la tarde o mediodía Ese fue el que nos llevó Vamos a darle esos 5 estrellitas Nos cobraron 170 rupias Uy, bien barato Este nos cobró mucho Si, mucho Bueno Por eso vamos a pedir un Uber ahorita Uber Go Uber X Tarifa estimada Y ahora nos vamos a cambiar de hotel Nos vamos a ir al Hotel Ahí Hotel City Star Nova Delhi ¿En serio? ¿Qué? Está super bien Vamos a ver si es este Vamos a confirmar si es el hotel Vamos a confirmar si es el hotel Si, si es ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y en X ¿Nos vamos en X? Si Mal ¿Cuánto? Lo mismo, 200 Ah, pero era Go Está pidiendo el Go En el que nos fuimos Está pidiendo ya Ahí está Ahí está Un Maruti Swift De Sire Y la placa termina en 288 Y llega en 3 minutos Tuber está llegando Vámonos Un Minuto Un Minuto Maruti Yo creo que si Yo creo que si es La placa no se Chimpe Yo creo que si es ¿Aquí esta la localización? Sí, la localización es Hotel City Star ¿Aharganj? Sí, Hotel City Star Sí, 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 sí Un momento, un momento Un momento ¿Esto se ve abierto? ¿Abre? ¿Esto se ve? Ah, no, 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 no. Si no, no, no. Si no, 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 no. ¿Esto se da la música? No, 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 no. Vemos el aire acondicionado y la música Se ganaron cinco estrellas, pero estos son los que nos dan agua Esto no lo da mi amor Ahí está el tráfico Y ya estamos en nuestro Uy, estoy durmiendo No siguen las reglas No rules No rules Todo mundo se mete Todo se mete No dice No red light This red light jumping This red light open This carter This over speed Si, I see it This is It's little traffic It's just a little Little traffic Ok, ya estamos en nuestro Uber Es en nuestro segundo Uber Íbamos del aeropuerto A la vieja del Uber Fly over this bike Fly over this bike This bike no allow No allow No rules No rules for cars No rules for bikes No rules for nothing No rules No rules for cars Ok Nos pregunta se puede contestar Y todo Muy bien, el Uber nos ha portado muy bien Nos ofreció el aire acondicionado Nos ofreció la música Todo muy bien Vamos para el centro Vamos a la vieja deli A nuestro hotel Donde vamos a estar En el mero corazón De la vieja deli Va a estar bastante intenso Pero bueno, ya Estamos preparados Ok Cambio afuera Ahí no hemos comido todavía nada No hemos comido todavía nada Desde el avión Ya nos ahorramos como tres comidas Esa es la buena noticia La mala noticia es que Vamos a morir de inadmisión Adiós Yo quiero uno de estos para mi coche Ese es el changote que fuimos a ver hoy Y ahora lo traen aquí como un superhéroe Está bien padre Quiero uno para mi coche 95 years old market Oh What is the name? Connord place Connord place Yeah Google research Connord place Connord place Ah yes Large place Yeah Connord place Es la plaza redonda Es round ¿Dónde está? Está cerca del centro Es como la parte Donde Este es el connord place Ah, ya Connord place Ok, ok Esta bella Esta bar 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 Vamos a comer Par Bar Oficult Pero ya estamos llegando al hotel we can choose no don't worry no don't worry mcdonald's 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 this burger this chow mein this noodles my taste my favorite my choice my choice this hotel city star hotel this fly over this this hotel 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 street hotel street hotel 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 5 estrellas 5 estrellas, garantizados A ver, yo estoy en I.U.S. Sí A ver cómo es Solo Network Ok ¿Eso qué es? No sé Ending trip 1 minute Sí 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 Me también No tengo Internet aquí Pero conecto Mi tip Sí ¿Qué quieres su tip? ¿5 estrellas? 5 estrellas Ah, mi tip Mi tip ¿Quieres mi tip? No, no No, no No, no Dice que quiere un tip ¿Un tip? ¿Un tip? ¿You mind? ¿You mind? ¿Que quiere un tip? ¿Un tip? ¿Qué? No, no, no ¿Tip? ¿Tip? No, no, no No, no, no ¿Uber? ¿Uber no recibe tips? ¿Uber tips? No, no, no No, no No, no, no Ok, no, gracias Ok 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 Su tip Su tip Su tip Su tip ¿Qué le va a dar un tip? Vamos a darle un tip ¿Un tip? Un tip Un tip Thank you Un tip Oh, sorry ¿Dónde está? No 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 Hold down Hold down Hold down Thank you, my friend Ah Thank you In Mexico It's It's ¡Suscríbete!